Bueno, se va a realizar ahora próximamente. Nos acompaña María Rosa Díaz, que es subsecretaria de graduados del Departamento de Sactas. ¿Cómo está? Buen día. Ahí está, muy bien. Gracias por la invitación. Cerca del micrófono. Gracias a ustedes por venir. También nos acompaña Joaquín Jordano. ¿Cómo está, Joaquín? Hola, buenos días para todos y para todas. Vos sos el presidente del Centro de Estudiantes y del Grupo de Robótica que va a participar también. Bien. Exactamente, sí. El presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica en Sistemas, la Licenciatura y la Tecnicatura en Informática. Bien. Y también está Lara Martínez, que es estudiante. ¿Cómo estás, Lara? Hola, buenos días. Buenos días. Y Javier Pablo Nieto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas. Ahí está. Todos presentados. Y ahora vamos a lo que importa. La Liga de Robótica. Cuéntenos, chicos. Ya está... Bueno, próximamente se va a realizar. Sí. La Liga se realiza en el día de 24, sábado 24. Va a ser acá en la universidad, en el patio del Colegio San Martín. Es el tercer año que realizamos la Liga en conjunto, desde el departamento, en conjunto con todo el equipo del DACEFIN, con los estudiantes, con la SAE, con todos. Todo el DACEFIN. ¿Y qué significa Liga, Maestra Rosa? Porque no es un congreso, no es un taller, no es una charla. La Liga se buscó... El objetivo es conglomerar a todos los jugadores aislados que había a lo largo del país. Sí. Esto ya hace 20 años. De hecho, que este año cumple 20 años y va a ser en Bahía Blanca la final. Ajá. Y nosotros, los que compitan acá en esta, en Liga Nacional de Robótica, juntan puntos para ir a competir en la final. Ajá. Que es... Ahí comenzó la Liga. Ahí comenzó juntando a todos aquellos que estaban interesados en esta temática, la robótica visionaria, que hoy está inmersa en cualquier profesión, que es un apoyo. Sí. Así que, por eso, nosotros Lagunlar excede desde el 20-20. Pero dado, por la pandemia no pudimos, entonces el 20-22 comenzamos a realizar la competencia. Bien. ¿Y qué implica una competencia en una Liga Robótica? A ver si nos... Cuentan un poquito los chicos también. Bueno, implica mucha experiencia, sobre todo, por ejemplo, para los chicos que están empezando primer año, segundo año, que, sobre todo en la ingeniería, esos dos años son de ciencias básicas. Entonces, esto los ayuda a acercarse más a los trabajos prácticos, por así decirlo, que van a hacer cuando ya sean ingenieros. Porque esa etapa ya está al final de la carrera. Entonces, esto los acerca un poco más y es una experiencia muy linda. Se aprende muchísimo. Yo participé por primera vez el año pasado, esta es la segunda vez y, bueno, se adquieren muchos conocimientos y, digamos, ve los libros ahí en vivo, digamos. O sea, te ayuda a transmitir eso que vos viste en el libro a la realidad. Lara, vos, por ejemplo, participás en la Liga. ¿Mañana tenés algún proyecto? Sí, mi grupo tiene un seguidor de línea que va a participar en la categoría de carrera y un sumo que va a participar en la categoría de sumo. ¿De sumo? Sí. Chicos, es chino básico para nosotros. Lo primero que dijiste es... Un seguidor en línea. Un seguidor en línea. Sí, es como un autito, podemos decir, que tiene un sensor infrarrojo que sigue una línea en color negro y eso es el... durante toda la pista tiene que seguir la línea, el autito, para ganar en la carrera, obviamente. Ni más ni menos. ¿Y el sumo, perdón? Es como una pelea de sumos con los robots que tienen que tener una palanca para que pueda derribar al otro o sacarlo del área de competencia. Ahora uno tiene la sensación que cuando dice robótica ya entiende lo que dice, ¿no? O sea, claro, la robótica, pero ¿qué implica la robótica? Bueno, la robótica es una ciencia que va conglomerando los conocimientos tanto de programación, de mecatrónica, de electrónica. Que vos vas haciendo, como bien dijo Joaquín, cuando vos vas a desarrollar un robot, vos ahí aplicás todos los conocimientos que has adquirido. Ahí ves plasmado tu conocimiento y ahí podés visibilizar lo que es, lo que es ingeniería de software, lo que es electrónica, electricidad, todo porque cuando tienen que ser específicos, cuando tienen que soldar los cablecitos que son tan finitos. O sea, vos ahí vas plasmando todos los conocimientos y es los chicos de primer año, que son los que recién están ingresando, que van a ver eso al final, cuando ya hagan su trabajo final. Hoy tienen la oportunidad de ir aplicando sus conocimientos y visibilizando, viendo la tangibilidad de ese conocimiento. Bien, bien. Pablo, ¿vos tenés algún proyecto para la liga? Sí, yo presento a otros seguidores de línea. Tíralo si quieres al micro, así estás más cómodo, a ver. Ahí va. Sí, presentamos a otros seguidores de línea, específicamente la categoría de carrera pro, si no me equivoco. Va variando porque nosotros teníamos un diseño del año pasado que fue prácticamente hecho desde cero de nuevo. Está totalmente nuevo en comparación al primer intento del año pasado. El año pasado habíamos competido por primera vez, con Joaco y con otros chicos, en la categoría de junior, por el miedo de que nunca habíamos competido, no sabíamos si iba a andar, anduvo más o menos. Después nos enteramos que en categoría pro hubo hemos quedado tercero, así que este año, no sé, esperamos que sea primero. Dabli, ¿por qué empezaste a estudiar esta carrera? No sé qué estudias concretamente. Mecatrónica. Mecatrónica. Yo empecé más que nada cuando en 2019 me enteré, porque estaba haciendo un pequeño curso de robótica con el profe ingeniero, ¿es Cristian? Sí, el profe Cristian Carrison. Y al terminar ese curso, nos dijo, ¿está la carrera mecatrónica? Es parecido. Y dije, bueno, hago robótica. Yo vengo de la escuela industrial, la escuela técnica, ya soy técnico electromecánico. Dije, es parecido. Bueno, ¿por qué no? ¿Y cuánto dura la carrera de mecatrónica? Cinco años. Cinco años. Y, por ejemplo, vos, en tu caso, que regresaste de una escuela técnica, ¿eso te ayudó, digo, tener una buena base o no es necesario tener esa base? Diría que no es necesario. Sí ayudó por el tema de que lo que vemos en primero y un poquito de segundo de lo que es matemática, física, un poquito de química, que ya no tenemos tanto. Sí lo vi en la secundaria muy superficialmente, pero más o menos tenía una idea. Yo, por ejemplo, de mi experiencia personal, en lo que noto a comparación de chicos que no tuvieron nada, es que, número uno, les cuestan. Número dos, se frustran. Y número tres, como que sienten que están un poquito muy solos y por eso formamos la agrupación con Joaco para decirle, sí, estamos en la misma nosotros y vamos a ayudarnos entre todos porque estamos todos con el mismo fin de recibirnos de ingeniería. Y estamos ahí con las pistas y nos gusta más o menos lo mismo. ¿Ustedes, chicos, por acá, qué piensan, cómo se puede aplicar? Digo, bueno, hoy la tecnología en todas las disciplinas va necesitando, ¿no?, esta actualización. En el caso puntual de La Rioja, ¿dónde creen que pueden llegar a plasmar más todo esto que aprenden en una carrera tan específica? Bien, yo antes de responder a la pregunta quiero decir que yo salí con bachisera en turismo y acá estoy, digamos, en la escuela normal. Muy buena aclaración. Sos un buen ejemplo para el que no se recibió una escuela técnica. Ahí, Joaco está la contraparte. Yo, técnico, más o menos experiencia, un poquito de electrónica, un poquito de todo, de electromecánica y Joaco, nulo. Sí, sí, sí. Pero ahora tiene los conocimientos para vender al turismo. Claro, sí, sí. Va mejorando, Joaco. Bien, respondiendo a la pregunta, por ejemplo, hoy en día acá en La Rioja, que ya tiene trabajadores que son ingenieros mecatrónicos, dos de los seis que se recibieron hasta ahora, es la Ritex, que bueno, tiene básicamente lo que busca... La fábrica Ritex. Sí, lo que busca un ingeniero mecatrónico es automatizar los procesos industriales y la tecnología en general. Entonces, esto, por así decirlo, participar en la liga de robótica te ayuda a integrar los conocimientos de ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica yendo a la parte de los circuitos, el armado de los circuitos, el soldando, la ingeniería mecánica armando la parte de los componentes del robot y ya después ingeniería de software haciendo el código de programación, todo, porque los robots son automáticos. Es decir, vos los dejan en piso y ellos tienen que hacer todo lo que vos les dijiste por el algoritmo que haga, digamos. Claro, que serían los que se utilizan, por ejemplo, para la limpieza, los ya están popularizados. Chicos, si lo tienen ahí, lo pongamos y lo vamos a aprovechar los chicos, porque nos hacíamos preguntas recién y no podíamos responder. No nos pueden fabricar uno de estos. Claro, queremos que nos fabriquen algo que limpie y que pase la mopa también. Y como siempre le suelo decir a mi madre que siempre me pide cosas por salir de... Ay, yo también te pediría, te digo. Me diré, ah, bueno, aprendiste, no sé, aprende carpintería. Dice, bueno, ahí tenés, hacerme una mesa. Le digo, si me pagas los materiales, yo con mucho gusto te lo hago. Bueno, Rosa, respecto a la demanda que hay de estudiantes, ¿no? La carrera está desde qué año y cómo ha sido el crecimiento, porque imagino que ha ido aumentando la demanda. Mira, la carrera ya tenemos graduados, no recuerdo bien este momento, como bien dijo, tenemos seis graduados recién de la carrera. Dos están en la JITEC, uno está en el INTI, que por medio de unos proyectos se pudo hacer ahí lo que es todo un laboratorio, que es la parte dura para poder hacer la automatización, y después otra oficina donde se hace el análisis de datos, ya la parte blanda. Bien. Entonces, ahí vamos con, son muy recientes los graduados. Claro, pero es una carrera que va teniendo más demanda, se va a tener más demanda, pero así como, por eso surge el centro de estudiantes, necesitan el apoyo, los chicos, para no abandonar, no frustrarse, porque en una primera instancia quizás digan, ¿a dónde me metí? Claro. Pero después van viendo este plasmado, vas a decir, a esto también se lo podría automatizar. Claro. Es muy interesante pensar la posibilidad, ¿no? Esto que hablamos tanto, que los jóvenes sepan que estudiando, que preparándose, que no importa, digamos, que haya salido de un bachiller común, que podés en la universidad adquirir los conocimientos que están los profesores para enseñarte, para ayudarte, y para incorporar conocimientos de algo que vos soñas hacer, porque de pronto la robótica, uno piensa que son para, no sé, mentes dotadas, y es trabajo, estudio, ¿no? No, para, capaz que sí, los chicos también son mentes dotados, ¿no? Yo salí de un bachiller con orientación biológica, y soy licenciada en sistema. Bueno, acá tenemos todas las pruebas de que se puede, gente. Se puede. Exactamente, pero por eso digo, no tenés que tener un nivel intelectual superior para estudiar como cualquier otra carrera. Esa constancia y la decisión. Exacto. Lara, ¿vos qué te pensás desarrollando? ¿Cómo ves aplicado esto aquí en Los Reojas? Bueno, por ejemplo, cuando era más chica, en el secundario, yo tenía robótica en mi escuela, una de las orientaciones que se puso a partir del año 2019, y en una competencia que nos intuyó nuestra profe, fue Niñas en Tecnología, que se hizo acá en la ULAR, y fue la primera edición que participamos, y teníamos que ver el tema de arreglar una problemática, ya sea la social, ambiental, o en otras partes, de La Ríoja. Y nosotros vimos por el tema del ambiente, y queríamos ver el tema de la sequía que hay acá en La Ríoja. Sí. Entonces, con mis amigas pensamos en un proyecto de reutilización de agua, de lluvia, en las escuelas. Ajá. Y nos fue bien. ¿Lo desarrollaron? Sí, lo desarrollamos, hicimos todo el informe, lo hicimos, armamos todo, y nos fue bien, por suerte. Bueno, está bueno que si está escuchando a alguien del gobierno, esté atento, porque... Me voy a preguntar si no pensaste en proponérselo a las autoridades provinciales, ya que es una problemática, digo, la de la sequía. Sí, es una problemática, por ejemplo, vimos el cerro quemándose últimamente, y que no lo puedan ayudarlo prontamente, para que no se queme más, es una problemática, nos involucra a todos, obviamente, y nos afecta. Bueno, me parece que son puntas, ¿no? Que hay millones de aplicaciones dentro de lo que se puede hacer, y creo que al haber un avance y un desarrollo tecnológico, cada vez se abren más posibilidades. Digo, eso es también una buena posibilidad para atraer gente a la carrera, me parece, ¿no? Y sí, de hecho, que mira, en esto, en la competencia, tenemos, como bien dijo, ellos el año pasado participaron en categoría junior, que no junta puntaje para ir a competir en la final en la Liga Nacional. Este año se animan y van a la Liga Nacional. Pero aquellos que están haciendo sus primeros pasos, pueden participar, inscribirse, están a tiempo, que tengan una idea, y que vengan y que participen con su robot en la Liga Junior, que no junta puntos, pero sí ganan en experiencia, y que después pueden seguir perfeccionándolo. No tenés que ser estudiante de la carrera, necesariamente. No, para la Liga no hace falta, el que quiere se participa, para la Liga puede presentarse cualquiera, y para el Pro también, porque es abierto a todo el público. ¿Y querés dar un mail, un Instagram, un teléfono? La escuela de, está el Face de la Escuela de Robótica, o en la página del DACEFIN. Del departamento. Del departamento. DACEFIN un LAR, la SAE un LAR, porque está compartido en todas las redes del departamento, de todo el equipo del departamento. Ahí lo pueden. Bien. Perfecto. Quien quiera participar para esta Liga, en esta ocasión, ¿dónde se comunica ahí? Por esas vías. Por esas vías. Yo les voy a dejar ahora los formularios, el link del formulario, para las distintas categorías. Lo que es, participan en la Liga Nacional de Robótica, en las categorías Sumo, Mini, Sumo, Fútbol, Callera, Callera Pro. Tenemos Callera, está dividido en dos categorías, porque una serían con turbina y sin turbina. Ah, bien. Re-específico. Sí. Re-específico. Entonces, en cambio, para la Junior, que es los que recién están incursionando, es fútbol, seguidor de línea, desafío. Desafío, eso ya va en otro tipo de pistas. Ah, claro. Es para los más chiquitos. Bien. ¿Y qué entra en desafío? Tienes un laberinto, que también, que es como el seguidor de línea, y hay otro para que vaya, es muchas las curvas que tiene que hacer, entonces, no debe salirse de esa línea. Ah, bien. Son como las pistas que... Como las pistas de carrera. Sí, bien. Ahí va. Bueno, me encanta esto. Es súper interesante, chicos, los que estudian, y las soluciones también que pueden aportar, seguramente, con el estudio. Ahí estamos viendo algo. Bueno, eso no sé, me parece que es otro sistema, pero... ¿También entra, o no? Este laberinto no lo tenemos nosotros, en este momento. Está bien. Vamos, año a año, vamos, consiguiendo la pista. Ya vamos a tener esa. Ya vamos a tener la pista esa. Claro, lo que estamos viendo en el streaming son ejemplos de lo que nos están contando. De este fabuloso mundo que es la mecatrónica. Bueno, la liga de robótica que se va a realizar en la UNLAR, súper interesante. Mañana, mañana o sábado. Para que, bueno, puedan participar, y en las páginas oficiales del departamento y de la escuela pueden ver la información. Pueden ver la información. Y los esperamos a todos mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 18 vamos a estar... Va a ser de corrido. De corrido. Genial. En el Colegio San Martín. Yo, disculpen ahí, quiero aportar algo, sobre todo agradecer al departamento y al licenciado Miguel Molina, porque, bueno, gracias a ellos y al trabajo, hoy podemos estar acá participando. Y somos más equipos, somos muchos equipos, que, como decía la licenciada, va creciendo cada año. Y, bueno, cada vez somos más los que tenemos las oportunidades. Buenísimo. Y yo les puedo manguear al aire, que hagamos uno de estos robotitos, como que... Recilo, Patti, que ustedes ven, lo pasamos. Bueno, si vas a manguear, yo quiero manguear el proyecto de Lara. Ah, yo también quiero el de Lara, sí, sí, me gusta. El de las lluvias, que a ver qué se puede hacer. Sí, hagamos algo, capaz que le tiramos una idea, ¿no? Ahí al gobierno provincial también aportar ideas, que ese es un poco también el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, ser útiles a la comunidad, a la sociedad, dar soluciones. Ahí está. Bueno, participen todos los interesados, interesadas en la liga de robótica, que va a ser mañana aquí en la ULAR. Y ya ahora cuando... Ahí va, mira, ese es el que queremos nosotros. Ah, el de limpieza. Ah, el de limpieza. Ese funciona como un seguidor de línea, tiene sensores, todo, y sabe, detecta los objetos, entonces por eso no los... ¿No podemos producir uno acá en la Uni? Sí, es posible. Nosotros lo sorteamos, lo vendemos, lo que sea necesario acá. Chicos, ya tienen clientes. Acá hay un cliente, digo, acá te compramos un montón, ¿eh? No, 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 no tengas dudas. Además, para limpiar acá el multimedia nos viene bárbaro. Ahí está. Gracias, este chico, a subsecretaria y graduado María Rosa Díaz, Joaquín Jordano, Lara Martínez y Pablo Nieto. Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. 33 de las 11 de poco a...